Bueno, creo que sería bueno empezar a hacer algo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok, este, vamos por un video. Vamos por un video. ¿Alguna chica malvada que quiera subir acá con nosotros? A ver, para que siga siendo Sailor Moon, podríamos subir a alguien que esté vestida de algún personaje de Sailor Moon. No, nada. A ver, tú estás cerca de la escalera, ven. A ver, acá hay una chica. Te podemos mantener en stand-by tantito. ¿En stand-by? Ahí. Vamos primero con otro video y luego vamos con el tuyo. Pero ya estás, ya estás. Y uno más, así. Ok. ¿Vamos con el primero y el otro? Vamos con el primero. ¿Acá, juntas? No, se me hace que aquí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Con permiso. Mira, Serena, ¿qué confundes a todo esto? ¿En serio? ¿Estamos en la TNT? Ay, qué bonito. Estoy feliz de estar aquí. Nunca había visto una gente. Ay, en serio, sí. Mira, mira, están muy contentos. Y todos nos aplauden. Estoy feliz. Ay, mira. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Mira, qué bonito vestido. Qué bonito vestido. Mira, vamos a poner el rosto. Ay, mira, qué bonito vestido. Me encanta la gente. Tengo otros libros, ¿verdad? A mí no me gustan los libros porque yo no sé leer. Ay, sí. Ay, sí. Ay, mira cuánta gente hay en la TNT. Oye, ¿qué? No había visto tanta. ¿Qué tal si entramos? Es una venta de ahí. Sí. ¿Por qué no? Sí, vamos a comprar un boleto y entramos a ver quién se presenta. Ay, el que sale. Vamos a ver. Es una de las que presenten Patia Cerero. ¡Y Rosny! Sí, sí. ¿Quién te regaló uno? Sí, vamos. ¡Ay, no! Tal vez haya alguien negro ahí. ¿Les gustó? Bueno. Venden. Bueno. Ahora tú vas a estar con nosotras. En otra escena donde hay una mala. Y tú vas a hacer la mala. No eres maléfica. Tenemos otro micro para ella. Por favor. Bueno. Gracias. Muy bien. Acá. Ay, sí ven. Sí, ¿verdad? ¿No los tapó? Sí, ¿verdad? ¿Sí ven, chicos? Acá. No, esa no es. No, esa no. Esa no. Es el que sigue. El que sigue. El que sigue. ¿Batalla? Batalla. 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 ¿Cuánta gente hay en la TNT? Sí, mira. Miren. Están ustedes ahí. Hasta en la caricatura salieron, ¿ven? Pues eso es maravilloso, ¿no creen? Ahí vamos corriendo. Corre, corre, Sailor Mercury. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Soy una sailor? Sailor Scout. ¡A la verdad de mi corazón! ¡Soy la azul! Y yo soy Sailor Mercury. Y las dos las venimos a defender a todos los de la TNT. No las dengarepas, van a, las voy a castigar. ¡No, hombre! ¿A poco crees que vas a poder con nosotras? ¡Claro que no! ¡Nosotras te destruiremos! Porque yo soy una Sailor Scout. ¡Ay, se puso re fea! ¡Ven a pelear contigo! ¡Ah, me da miedo! ¡Ayúdame, Sailor Mercury! ¡Cuidado! ¡Yo tengo el poder de retroceder! ¡No tengo el poder de retroceder! ¡Lo tenemos nosotras! ¡¿Qué les pasa?! ¡Ven, andamos! ¡Andaremos con ella! ¡Sí! ¡Bueno! Muy bien, chicos. Vamos a darle un premio a ella. ¿Te parece bien? ¡Sí! Fue muy valiente subirse a jugar con nosotras. ¡A conocerla! Más o menos así hacemos doblaje, pero con un libreto, con un ensayo. Pero este es divertido, ¿a poco no? Y ahora vamos a necesitar un chico. ¡Un hombre! ¿No tenemos tuxidos? ¿Nadie viene de tuxido? ¿Y Sailor Moon? ¿Y una Sailor? ¿Y que van a ir solos, no? Una Sailor y un tuxido. A ver, ahí tenemos una Sailor. ¡Vente! ¿Y un tuxido? Y necesito un tuxido. ¡Órrele! ¡Perúa! ¿Hay algún tuxido ahí? Pero no hay nadie vestido de tuxido, ¿verdad? ¿No hay alguno vestido de tuxido? ¿Tú eres tuxido? ¿Ah, sí había uno? ¡Mande! ¿Ahí hay un tuxido? Es que no veo porque esa no me deja ver. ¡Ah, vente! ¡Súbete también! ¡Ay, mi tuxido! ¿Y mi Sailor? ¡Ay, viene ya mi Sailor! ¡Ábrale cancha, porfa! ¡Déjase! ¡Mira lo que me encontré! ¡Ahhh! ¡Mire! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Abril! ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Y naciste en abril? ¿Qué día? ¡Y todo el mes es tu santo, ¿verdad? ¿No sabes qué día naciste? ¡Y todo el mes le hacen pastel y todo, ¿verdad? ¡Uy, no, bueno! ¡Ok! ¡Venga, su mi Sailor! ¡Ah! 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 ¿Y puedes con todo el vestido? ¿Puedes subir con todo y tu vestido? ¡Orimosio no! ¡Quítatelo! ¿Verdad, muchachos? Si quieres, te puedes transformar aquí en frente de todos. ¡Verdad, muchachos! Ok. Lo que sigue es la otra escena. Y bueno, ya saben la dinámica. Nada más que en esta ocasión, nosotras no vamos a estar. Son ustedes dos. Entonces, ahora sí podrán decir los diálogos que siempre quisieron decir. ¡Ah! Pero sin no olvidar que esto es un evento familiar y con respeto a la gente, ¿ok? ¡Ayuda con toxina más! ¡Ya venimos, Serena! ¡Se ha venido! ¡No! ¡Se fuerte, Serena! ¡Vale, niño! ¡Que seas fuerte! ¡Deja de ser tan llorona, Serena! ¡Ayúdame! ¡Déjame criticarme! ¡Siempre me salgas cuando estoy en problemas! ¡Oye, ya, en serio! ¡Ponte fuerte ya! ¡Después haremos lo que sea después de la voz del durante! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Esto duele! ¡Vamos! ¡Ponte a tu parte, Serena! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Estoy muy pesada! ¡Ay! ¡Es porque estás enamorando de mí! ¡Confierta! ¡Ya! ¡Déjame tocar en esas cosas! ¡Decúrate, Serena! ¡Me duele mucho ya! ¡Déjame! ¡Voyte, Serena! ¡Ya te estoy pisando! ¡Y me importa que tienes a heroína! ¡Ay! 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 ¡No te lo tienen! ¡Tres tías! ¡Te amo! ¡No, señor, ya! ¡Por favor! ¡Te amo! ¡Pero ya, por favor! ¡Ponte las pilas, Serena! ¡¿Cuál es pila?! ¡Yo no tengo pilas! ¡No, pues échale ganas, Serena! Gracias, gracias chicos Gracias Bueno ¿Quieren hacernos preguntas o qué? Sí Tenemos un micro entonces para llevarlo ¿Hay algún micrófono acá? No, ¿verdad? Tenemos que llevarnos uno de estos Un micro para las preguntas Gracias A ver Aquí Mi querido Adolfo Tú no nos ayudas A ver Ahora yo me llamo Mara, tengo 17 años Y bueno, esta pregunta es para los dos En esta trayectoria que han tenido Me refiero en el mundo del anime De todos los personajes que han doblado ¿Quién ha sido las dos con el que más se han encariñado o identificado y por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!